¿Estás listo? Sí. ¿Nos tomamos un café? Sí, un café. ¿Cómo te gusta el café? Eh, negro. No seas mentiroso, pediste cappuccino deslactosado. Ya sé, ya sé. Flojito y apl... no, ¿cómo es? Luis Fernando Salazar. Usted lo ha visto, usted le ha llamado chapulín, usted lo ha tratado como trapo sucio. ¿Cómo te sientes? Tristemente he sido tratado de esa manera. Eras un panista. Eras un panista. Nunca da risa ser panista. La verdad es que tuve unos años donde trabajé con convicción en lo que yo creí, porque hay que decirlo, Ale, yo creía que era el partido opositor al PRI y yo toda la vida, toda, 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 toda la vida he sido un opositor al PRI y al régimen en Coahuila. Oye, ¿cuántos años tienes? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. ¿De cuántos parezco? Suma el cutis, por favor. Botox. Oye, la oposición al PRI era el pan en aquel entonces cuando no existía Morena. Ajá, no se puede vencer a quien no sabe rendirse. El presidente nunca se rindió. El presidente siempre estuvo de pie, siempre con la frente en alto y dando la cara por los más pobres, por los más desprotegidos de este país. Hice las cosas por convicción cuando estaba en el pan aquí en Coahuila y tú lo sabes bien. Si tú querías ser un opositor con, con una posibilidad real de derrotar al PRI, lo lógico era militar en el pan. Ajá. O sea, muchos estuvimos en el pan, muchos apoyamos al pan, lo hicimos con convicción porque pensábamos genuinamente. Sí, que era el cambio. O sea, yo realmente lo creí. Ajá. Yo realmente cuando, cuando en el 2000 ganó Fox, yo pensé que Fox iba a cambiar el país y fue la decepción más terrible. Fox es una vergüenza. ¿Conservas amigos, compañeros en el pan? No me junto con ellos desde hace un rato. Yo tengo cinco años, ya, es que no es poco, o sea, ya llevo cinco años en Morena. Ajá. Ya voté las reformas estructurales con Morena, ya hice campaña con Morena, ya me rompieron la cara defendiendo a Morena y estoy feliz. Oye, Fer, ¿quién es la escoria del pan? Así que tú digas, no, es que, oh, oh, oh. ¿Quién es la escoria del pan? Fox. Fox es el principal, es una escoria. Ricardo Anaya, el... Oye, ¿tú lo conociste bien a Ricardo Anaya? Sí, fíjate que, eh, muy mal, o sea, Ricardo. ¿Tú sabías, tú presentías que había cochinero, te enterabas de algo? No, al principio yo estaba ingenuo, o sea, yo al principio pensaba que en el pan se hacían las cosas bien, no podía creer, no podía, no podía, no podía creer que hubiera acuerdos con el PRI, no, la verdad es que... Y tanto que decían que se odiaban, eh, mira, terminaron juntos. Inocente, pobre amigo, así estaba yo, o sea, yo creía en ellos hasta que pasó, yo en el 2016 vi que hubo un acuerdo para que el pan pusiera un candidato a modo del PRI. Y ya, pues, está en ese modo que hoy está con ellos el caso de Guillermo Anaya. Y todo el panismo que se quedó está a cambio de nada, a cambio de magistraturas, de favores, de espacios. Y el pan, de haber tenido una oportunidad histórica que tuvo en Coahuila, de haber ganado una elección, hoy el pan vale 6%. 6%, y eso es porque nadie se chupa el dedo, todos los ciudadanos reconocen que al final el pan, el pan era lo mismo que el PRI, era la mafia de la corrupción que tanto nos dijo el presidente López Obrador. Mafia de la corrupción sigue siendo mafia del poder aquí en Coahuila. Oye, sí, vamos a hablar de Coahuila porque justo nosotros somos de aquí, tú eres de Torreón. Yo soy de Torreón. Yo soy de Saltillo. Y te apellas al azar. ¡Ah! Acabo de encontrar a mi primo perdido. Así es. Oye, pásate los cafecitos, ándale. Pero déjenme explicarles porque vamos a tomar un café fifí. ¿Cuál es el de la prima? El de hombres. Sí, el de hombres. Ay, los compraron jumbo. Espérate, explícale a la gente por qué estamos tomando un café fifí porque luego nos van a colgar por eso. Sí, no somos neoliberales. No, íbamos a grabar aquí enfrente en un restaurante local, pero está la lluvia y no se podía y nos tuvimos que pasar para acá enfrente. Era la opción, usted disculpe. Salud, primo. Prima. Salud. Oye, Fer, hablemos de Coahuila. Vienen cosas grandes para Coahuila. Ya ni modo, nos fue como en feria, nos drapearon con la elección de la gubernatura. Pero todavía hay oportunidad, ¿no? Yo veo que todavía hay mucho espacio que recobrar, hay muchas curules que llenar, se van a renovar muchísimos espacios. ¿Y de qué manera tú vas a contribuir o cómo le puedes entrar? Porque yo me acuerdo que te dejaron en segundo lugar. Estuviste a nada de ser el candidato de Morena. Pudimos haber tenido gobernador de Morena, pero no fue así. ¿Cómo estuvo ese rollo? Mira, primero participé en un partido que es mi partido. Estoy orgulloso de ser integrante, miembro, consejero nacional de Morena. Creo firme y contundentemente en la transformación, en la política pública del presidente, del acuerdo de transformación y de los principios de Morena. Y cuando participé, nos dijeron, oye, aquí no hay margen de error, aquí se van a hacer encuestas, las encuestas se hacen de manera abierta, transparente, se proponen tres casas encuestadoras, firmas. Sí. Firmé, firmó... ¿Lo mismo que Marcelo? Lo mismo que Marcelo, firmó Guadiana, firmé yo, firmó Mejía Verdeja. Y, Ale, te quiero decir que la elección de Coahuila, de todos los 23 estados, me parece que les ha tocado a esta dirigencia, desde que llegó el presidente al poder, ha sido la elección más cerrada. Y, Ale, gané una encuesta de las tres, la otra la perdí por puntos setenta y cinco décimas. ¡Híjole! Y la otra, la de Morena, ya sé, ya sé, andabas confundida. Y la otra, perdí por dos puntos. Pero acepté, tenía mi, no solamente mi palabra empeñada, había firmado. Y yo, eh, tengo palabra, acepté el resultado, apoyé y levanté la mano de Guadiana, y lo salimos a apoyar. Te integraste al equipo perfectamente bien. O sea, es lo que pasa en la democracia, puedes ganar, puedes perder, y no se trata de que uno le toque, uno sea siempre. Y para lograr un avance en Coahuila, cuando el PRI está tan fuerte, está tan metido en las entrañas del Estado, desde el aparato, pues basta no solo con traer al mejor presidente de la historia, ni al mejor partido. Ya sé. Basta tener arrojo, valentía, honestidad y sobre todo, este, llegar con una visión de unidad de propósito, de transformar Coahuila. Porque si no llega, con la unidad, nada más de dientes para afuera, me uno cuando me toca a mí. Pero si no me toca a mí, Ale, pues sabes qué, fíjate que hubo trampa, fíjate que no me gustó, fíjate que no sé qué, y eso está mal. Oye, ¿y hubo trampa aquí en Morena, en Coahuila? Por supuesto que no, fue limpio. Ok, o sea, el triunfo de Guadiana fue genuino, y es que la encuesta te pregunta a quién conoces más. Entonces, Guadiana ya tenía varias contiendas, ya había intentado ser presidente municipal, había intentado ser gobernador, andaba de diputado, de senador, de todo. Entonces, era un apellido muy sonado. Definitivamente creo, te lo digo aquí, y se lo digo al señor Guadiana, nos dejó mucho a deber. O sea, en los debates no lo vimos defenderse como nos hubiera gustado. Incluso tú hubieras hecho mejor papel, mucho mejor papel. ¿Cómo que incluso yo? Yo hubiera ganado esa elección. Hasta tú que eras panista. ¿Cómo crees? Yo lo hubiera sacado del estadio. Sí, 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 yo sé que lo hubieras hecho, Fer. Pero mira, lo que te decía, estuvimos platicando el día de ayer también, lo que te decía ayer, desde donde nos toque los trancasos, le entramos. Con todo. ¿Cuáles son tus miras ahora? Mira, quiero ayudar a la próxima presidenta de este país, a la doctora Claudia Sheinbaum, a que tenga solidez en sus cámaras, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Estoy esperando que salga la convocatoria del Senado para recifrarme, participar. Ok. Conozco Coahuila, los 38 municipios. He ido a todos, he trabajado en todos, tengo amigos, tengo amigas, tengo testimonio en todos. Porque, déjenme decirles que la carrera de Fer, aunque aquí lo ven bien chavo, es extensa. Has estado también en muchas contiendas. Llevo constitucionales, ganadas llevo tres, o sea, gané de diputado local a los 24 años. A los 24. Era un pollito, luego gané a los 33 el Senado. Ok. Y luego gané en el 2018 la Diputación Federal. Ajá. Y luego iba ganando en Torreón en el 21. Sí. Traía una ventaja como de 10 puntos, 12 puntos. Y el INE, a las dos horas de que Morena me designó, me eligió como candidato a alcalde de Torreón. El INE, en comparsa con el PRI, me anularon la candidatura en Torreón. ¿Qué hiciste? Eh, anuncié así en Facebook, oigan, amigos, fíjense que me acabo de registrar para ser el aspirante a la alcaldía de Torreón, me contabilizaron tres mil pesos por el costo del celular. Ay, qué manches. Y me dijeron que no lo reporté, y por tres mil pesos no me dejaron participar. Híjole, no manches. Es que las reglas están rudas y entiendo que de repente el INE se ve como que volcado a favorecer al partido que más les conviene, ¿no? Mira, los consejeros que estaban ahí realmente obedecían a la mafia de la corrupción, al PRIAN, tal cual. Ok. Dejó de tener ese INE, ¿no? No el instituto, o sea, esos consejeros en particular.